La preocupación que yo tengo En cuanto a los niños O a los estudiantes aquí de la institución Es que ellos están dejando el estudio Se están saliendo del colegio Para trabajar en la minería Hay niñas que a menor edad Están saliendo en embarazo también Eso es preocupante para mí Que dejen el colegio Porque el estudio es lo mejor Que le podemos dejar a nuestros niños Nos hace falta muchos educadores Aquí en la institución Hay mucha conglomeración de jóvenes Sobrepasa el cupo doble De los estudiantes que deberían de tener Deberían de haber mucho más maestros Para que la educación fuera Mucho más de calidad Especialmente en las zonas rurales Hemos ido haciendo una tercera organización De la educación ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los gobiernos municipales Y locales Contratan a cualquier persona Que se encargue de contratar maestros El año académico de Colombia Empieza en enero y termina en noviembre Y entonces lo que hace Es que se demora tanto Y un maestro es contratado En junio, julio o septiembre Y por lo tanto llega A las comunidades campesinas De manera tarde Y uno se pregunta Así valoramos la educación De nuestras gentes Así valoramos la educación De nuestros campesinos Así queremos cambiar La conciencia Y la manera de proceder De nuestras gentes No dándole la educación De calidad que requiere No dándole las condiciones Que se requieren Para hacer una evolución En una manera nuestra a pensar Implica que tengamos Un proceso pedagógico Primero Que garantice Los maestros en las escuelas Segundo Que garantice Que en los campos También se pueda dar Una educación de calidad De nivel Donde los niños Estén conectados Con todos los medios Tecnológicos Que les permita Avanzar y decir Estoy en igualdad De condiciones Con cualquier ciudadano De Colombia Después de haber nacido O haber crecido Durante tantos años Y durante tantas generaciones En medio del conflicto Digamos la visión Que tenemos Es de que tenemos Que sanear nuestra tierra A punta de sangre Y la idea es De verdad Que hoy requerimos Un proceso pedagógico Que nos empieza a decir Mira Necesitamos construir Nuestra nación Los unos y los otros Y eso implica Empezar desde pequeños Desde que llegan A la escuela Empezar a descubrir Que hay una manera Diferente De construir la nación Que hay una manera Diferente De relacionarnos Que hay una manera Diferente De resolver los problemas Hasta ahora ¿Qué hemos visto? Nosotros hemos visto Que en nuestras casas Se vive la violencia El hombre le pega A la mujer La mujer le pega A los niños Y las niñas Los niños Les pegan al perro Y el perro Tiene que empezar A perseguir el gato Si es que lo alcanza Y entonces Los niños y las niñas Que nacen En este contexto Son hombres y mujeres Que comprenden una cosa La única manera De resolver los conflictos Es con la violencia Nosotros necesitamos Hacer un proceso Pedagógico en Colombia Que nos permita decir No, hay un camino Diferente Existen los conflictos Hay necesidad De debatir Hay necesidad De argumentar Pero no hay necesidad De golpear O de utilizar la violencia Que elimina al otro Nosotros tenemos Que construir una nación En la cual los hombres Dialogamos sobre los problemas Y los aprendemos a resolver De enseñarle eso A los niños A vivir de una manera distinta De ser distinto De que llegaran profesionales A enseñarles De vivir otra nueva forma Me gustaría mucho